Y así suenan los elegantes de Jerez, compadre Y es la descendencia de Río Grande Puro Zacateca tribu Que me pongan una tabla, pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas, bailando este guapanguito Y así traigo algunas penas, taconeando me las quito Que me pongan una tabla, pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando Taconeándole, 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 taconeándole Que bonito es este baile, taconeándole se llama Es para toda la raza, que tiene gusto en el alma Taconeándole macizo, pero sin quebrar la rama Que bonito es este baile, taconeándole se llama Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor Taconeando, taconeándole, 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 taconeándole Y bailele, bailele chiquitita Somos los de la DC Y los elegantes Y los elegantes No paramos Ya que andamos de parranda, traiganme otra bien helada Si va a la estereo primo, te atalbamos de pasada Taconeándole bonito, me siento la desvelada Mujer si me estás oyendo, ya date por olvidada Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando Taconeando, taconeándole, 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 taconeándole Que me traigan una tabla, pa' que se oiga más bonito Cuando taconeo mis botas, bailando este guatanguito Y si traigo algunas penas, taconeando me las quito Que me traigan una tabla, pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando Taconeándole, 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 taconeándole Y que suenen esas cuerdas, no se daje mi Giovanni Y ahí te va mi amor Taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando Taconeándole, 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 taconeándole Taconeándole, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando mi amor, taconeando Taconeándole, 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 taconeándole Gracias por ver el video.